Cada día que pasa del conflicto sin fin en Siria, aumenta el número de niños que temen que su futuro se desvanezca. Con todas las aulas dañadas o destruidas. Con todos los niños que son testigos del horror de la guerra. Con todas las familias que huyen de la violencia. No podemos arriesgarnos a perder a toda una generación de niños a causa de la muerte, del miedo y la desesperación. Porque ellos son el futuro de Siria. Gracias.